¡Vamos! ¡Rapete! ¡Vamos! Te amando y nos vuelven a alcanzar Para que puedas perdonar Estoy aquí queriéndote, ahogándome Recuerdas y cuando se recortan si recuerdas que no puedo comprender Estoy aquí queriéndote, ahogándome Cambiándome y qué importa cada día esta noche por el viaje Nada que puedas yo hacer Es bastante escribir, nunca la entendí No quiero saber de mí No puedo entender, lo tonta que fui Es cuestión de tiempo Y ven, mil años pueden alcanzar Mil años pueden alcanzar Son suficientes para No estoy aquí queriéndote, ahogándome Recuerdas y cuando se recortan si recuerdas que no puedo comprender Estoy aquí queriéndote, siéndome Cambiándome, cambiándome y qué importa cada día esta noche por el viaje Yo estoy aquí queriéndote, ahogándome entre fotos y cuadernos Entre cosas y recuerdos que Yo estoy aquí queriéndote, siéndome Cambiándome y qué importa cada día esta noche por el viaje Yo estoy aquí queriéndote, siéndome y qué importa cada día esta noche por el viaje Yo estoy aquí queriéndote, ahogándome entre fotos y cuadernos entre cosas y recuerdos que Yo estoy aquí queriéndote, siéndome y qué importa cada día esta noche por el viaje Yo estoy aquí queriéndote, ahogándome, soy aquí Soy en la que siento me, soy aquí queriéndote, cargándome Cuando te cuido que te cuido que soy en la que siento me ¡Aplausos para ustedes! ¡El rock, el Perú! ¡Aplausos para Yanis! ¡Gracias a los amigos! ¡Ah, lo mudan, es esto de sus bien jóvenes y decides вообще regresar! Ya no es caerlo bien en el mismo lugar. Pero tienes más que un par de dedos de huecos. Sí, él trae que se lo habrá bien el cliente, Un momento más económico. Si te quitan era más poco centavos ¿qué piensas? Si es lo que dejas solo tal como quieras Sé que volverás feliz ya El que ya te haga quizás en aguadas para llorar Pero si te has decidido hoy Que no quieres más contigo Nada ahora puede importar Porque sí, sí Mundo ya me da igual Si me vas, si me vas, si te marchas Y si es lo que ahora gris Si te vas, si te vas, ya no puedo Ya vivir sin ti Si te vas, si te vas, si me cambias Por estar a pedazo de cuero No vuelves nunca más Y no estará La esperanza siempre va a arreglar No te vas a ver descartada hasta acertar Las arrugas de corte la piel Y los celulitis y las piernas Por estar a pedazo de cuero Por estar a pedazo de un amor Y por estar a pedazo de cuero Y yo no tengo nada más Pero para ese entonces Yo también yo tengo gente Que tuve esa enorme estirita Y me dejé de ir El mundo ya no me da igual Si te vas, si te vas, si te marchas Mis cielos caras gris Si te vas, si te vas, ya no tienes Que venir por mí Si te vas, si te vas, y me cambias Por esta bruja pedazo de cuero No vuelvas nunca más No estarás bien Si te vas, si te vas, y me cambias Mis cielos caras gris Si te vas, si te vas, ya no tienes Que venir por mí Si te vas, si te vas, y me cambias Por esta bruja pedazo de cuero No vuelvas nunca más No vuelvas a pensar en qué 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 No vuelvas a pensar en qué